Contento por esta oportunidad, por esta nueva oportunidad, porque ya es la tercera vez que voy a representar al país y creo que esta oportunidad es algo único y va a ser una de las más importantes seguramente. La prueba consiste en correr 24 horas, normalmente se corre en una pista de atletismo o en un circuito unido a la pista, lo más llano posible obviamente, homologado por supuesto y bueno, consiste en correr 24 horas y hacer la mayor cantidad de kilómetros posible y bueno, cada uno gestiona su tiempo o su carrera mejor dicho, parando a comer, a cambiarse o ir al baño o hasta unos duermen bueno, cada uno lo gestiona como quiere y ya hace los kilómetros que puede obviamente, ahí cada uno lo gestiona, ese sería el reglamento obviamente no se pueden salir de la zona de carrera, obviamente hay algunas cosas, reglas que hay que cumplir por supuesto pero bueno, cada uno lo gestiona como quiere, hay personas que digamos se sienten mal y se acuestan a dormir o hay algunos que corren todo el tiempo las 24 horas, tenés de todo, obviamente que cada uno va a buscar planificar la carrera en base a sus expectativas o a su proyección a su preparación también, física y mental exacto, sí, sí, ni hablar, bueno, por más que a veces te preparas de alguna forma, no sale como uno quiere y bueno, tiene que parar y bueno, pasa y bueno, puede llegar a pasar, pero Dios quiera que no y que podamos correr la mayor cantidad de horas posible y en esas 24 horas, cuántos kilómetros son más o menos, qué es lo que tienen estipulado y los mejores del mundo, para que te den idea, andan alrededor de 300 kilómetros en 24 horas y bueno, después siguen, o sea, los mejores del mundo, estoy hablando del mejor ya anda ahí en los 300, después ya andan 80, 270, los mejores y bueno, nosotros, depende como el día que nos toque, como estemos creemos que podemos superar obviamente los 200 y bueno y después lo que superar los 200 en adelante ya es es una historia que depende del día, depende de todo, de muchas Repetime, ¿es la primera vez que va a hacer algo tan extremo, digo, por la cantidad de horas? En mi caso, sí, 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 es la primera vez que corro, que voy a correr 24 horas así, lo máximo que he corrido fue en la prueba de 12 horas que fue la marca, la marca es la, la marca que hice en las 12 horas fue lo que me permitió entrar al mundial este, digamos